... Desarrollamos nuestras novedades de hoy. El ex embajador de Uruguay en Argentina, el doctor Alberto Volonté, realizó un comparativo de procedimientos de la situación que genera la actual pandemia del COVID-19 con el brote de aftosa del 2000 aquí en Uruguay. En aquella oportunidad Uruguay debió adoptar medidas urgentes y contundentes y en esta oportunidad a juicio del ex diplomático, el gobierno ha adoptado una actitud similar. La vacunación contra el COVID-19 en Uruguay ha empezado y logrará ponerse a la vanguardia en el continente al igual que Uruguay logró ponerse a la vanguardia en una zoonosis como la aftosa, enfermedad en la que también estuvo involucrada la población, ya que la enfermedad es también una enfermedad que ataca a las personas. Hemos extraído un tramo de la entrevista enviada por nuestros amigos de Biogenesis Vagó, ya que se recuerda que en aquella oportunidad el laboratorio envió vacunas gratuitamente a nuestro país, actitud que Volonté destaca con énfasis. También recordó que Biogenesis Vagó ofreció instalar un centro de elaboración de vacunas en Uruguay, pero lamentablemente por burocracia y a nuestro juicio, por falta de visión de futuro, no se concretó. Uno ve esta crisis y recuerda aquella, a mí me tocaba estar fuera del Uruguay, era el embajador del Uruguay en Argentina, y aquella crisis parecía que había sido un volcán, volábamos. Y sin embargo hoy ve uno esta crisis que vivimos los uruguayos, que vive el mundo, pero que la vivimos nosotros, y en realidad esto es una tragedia que está generando un desempleo, una pobreza tremenda, que felizmente el gobierno, no porque sea de tal partido o de cual, sino que honrando a los grandes gobiernos uruguayos, actúa con un sentido de Estado, conduciendo muy bien las cosas, como en el 2000 también se hizo. Y en abril del 2001, estalla para tragedia del Uruguay, antesala de la crisis financiera, yo lo diría de Buenos Aires, más que como un espectador, como un actor, porque cuando aparece la astosa, que el Uruguay tuvo que aplicar inclusive el rifle sanitario, pensemos, fuente de riqueza insustituible, la ganadería. En ese momento, Uruguay, ¿qué le había pasado? Que Uruguay, como había vacunado contra la astosa y fabricaba las vacunas en el Uruguay, antes del 2000, las había dejado de fabricar porque el país había sido declarado libre de ese mal que tanto perseguía la ganadería. Entonces, dejamos de vacunar. Dar la señal más clara de que iba a actuar con total transparencia, que no iba a ocultar esa plaga y que iba a tomar las medidas, había que vacunar. No teníamos vacunas, las habíamos dejado de fabricar. Y no hubo más remedio que hacer un llamado a licitación. Y ahí aparecieron vacunas que venían, por ejemplo, de Colombia, hasta algunas de Paraguay, pero el mejor proveedor de vacunas termina siendo el laboratorio Biogenesis Vago. En el ínterim, mientras se gestionaba las vacunas, quien era secretario de Presidencia, el doctor Raúl Lago, nombre extraordinario, me llama y dice Alberto como embajador, ¿conoces a alguien de Biogenesis Vago para que nos manden vacunas? Nunca les compramos. Llamo y Biogenesis Vago abrió todas las puertas. Y manda, y esto hay que recordarlo, vacunas sin costo para que Uruguay empezara a vacunar. A partir de allí, fin del 2001 y en adelante, Uruguay empieza a llamar a licitación pública abierta internacional para comprar vacunas. Se habían desmantelado las fábricas de vacunas en el Uruguay. Hasta que en el año 2011, mi vieja relación con la gente de Biogenesis Vago, y los nombro, el doctor Juan Carlos Vago, Hugo Sigman, Silvia Gol, gente muy vinculada entre sí con distintos laboratorios, pero que tenían un verdadero espacio de encuentro para la medicina humana, la veterinaria, etc. Y en el medio de todo, una excelente relación con un hombre extraordinario, con Guillermo Lordí, que era el gerente general de Biogenesis Vago en Uruguay. Un muy querido amigo. Como yo me he manejado siempre en la vida por mis relaciones y mis amigos, y me dicen, Alberto, Biogenesis Vago puede fabricar la vacuna contra las tosas en Uruguay. No te puedo decir. Y volvemos, sí, con un aditamento, que Biogenesis Vago, ya estoy en el 2011, fines, no solo quiere fabricar la vacuna contra las tosas, quiere instalarse, nada menos que en el Parque Industrial de Pando, hacer una planta de fabricación de vacunas. La inversión en ese momento estaba entre 6 y 10 millones de dólares. Rápidamente me voy a ver al intendente de la época, Marcos Carambula, Marquito. Le cuento, dice, pero Alberto, esto es removedor, no para dejar de importar un producto la vacuna y sustituirlo por una fabricación nacional, es recrear en Uruguay la tecnología de fabricación de vacunas. No es un negocio aislado. Los negocios son negocios. Lo importante es abrir puertas para que entre ciencia y tecnología. Esta pandemia está abriendo puertas para la ciencia y tecnología. Y cuidado, que las puertas son de ida y vuelta. Está saliendo ciencia y tecnología uruguaya. Bueno, ¿qué voy a decir? Que a mi edad me cuido, pero los uruguayos están haciendo muy bien las cosas, porque como reconoce con mucha humildad este gobierno, las cosas van bien, porque la sociedad uruguaya sabe cuidarse. Este lunes se inicia el periodo de vacunación contra la actosa, que incluye el postergado periodo de febrero. En ese marco deberán inocularse todas las categorías y por 15 días, desde el inicio de la vacunación y desde la inoculación, el ganado quedará inmovilizado en los establecimientos según disposición ministerial. Debe recordarse que solo se pueden realizar remates por pantalla y las dosis necesarias ya están en poder del Ministerio del Agro y la distribución se realizará del modo que es costumbre a través de las seccionales policiales correspondientes a cada establecimiento. Pausa y retornamos. Gracias. 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 Gracias.